Encantado de tenerlos aquí. Para adelante y para atrás. Bueno, buenas tardes. Ante todo, yo quiero aclarar una cosa. Nosotros no recaudamos impuestos, nosotros pagamos, para que se queden tranquilos. Bueno, nosotros les vamos a hablar de la implementación de un modelo multimodal en la organización y después vamos a hablar de uno de los proyectos que entiendo que es un proyecto transformador para la forma que tenemos de desarrollar en ANSES. Bueno, un poco qué es ANSES, muchos lo conocen, pero nosotros somos los responsables de ejecutar las políticas que adopta el Estado Nacional en materia de seguridad social, somos los responsables de la administración del Fondo de Garantía Sustentable y somos los responsables de llevarle los servicios a los beneficiarios. ahí tenemos un poco lo que hacemos. ANSES paga la mitad, podemos decir que los servicios vamos son jubilaciones, después tenemos la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, desempleo, o sea, un montón de prestaciones que llevamos a nuestros beneficiarios y que, bueno, estamos hablando de que pagamos casi 16 millones de prestaciones todos los meses, que es un número muy importante y eso tiene que estar pagado en tiempo y forma, por un lado, y por otro lado queremos llevar los servicios hacia donde están los ciudadanos. Yo también trabajé antes en una organización grande que tenía más o menos la misma cantidad de sucursales, acá son delegaciones, UDAIS, pero la gran diferencia es que ANSES está en lugares donde casi no hay nada, está en las grandes ciudades, pero también está en lugares muy pequeños donde es muy difícil llegar, y eso también es una premisa de diseño, cuando diseñamos soluciones. Solo como para dar una idea de lo que tenemos, nosotros tenemos dos mainframes, tenemos 725 servidores virtualizados, intercambiamos todos los meses información que recibimos y entregamos con más de 100 organismos, bueno, tenemos Teradata, somos, bueno, ahora somos un poco más, somos unos 515 profesionales, bueno, tenemos varias bases de datos, como pueden ver ahí, tenemos más de 350 aplicaciones, tenemos casi 500 enlaces, y tenemos un sitio alternativo de procesamiento que está en ARSAT. Esto que les digo es nada más para que tengan una idea que no somos una moto, que nos parecemos más a una Scania, pero que bueno, que eso no quiere decir que no podamos correr, podemos correr, pero tenemos que correr sabiendo que manejamos una Scania, si creemos que manejamos una moto, bueno, nos la vamos a poner en la primera esquina. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos como tres niveles, el primer nivel es la operación, hay que pagar esos 17 millones, 16 millones de beneficios todos los meses, después tenemos que transmitirle a todos los organismos la información que requieren, después la evolución, nuestros sistemas tienen que evolucionar, tienen que ser cada vez más paramétricos, aparecen nuevas prestaciones, nos hacemos cargo, ANSES tiende a ser la ventanilla única de la seguridad social, estamos tomando prestaciones de otros organismos, y por último, la innovación, tenemos que innovar. Pero tenemos que hacer las tres cosas, si no operamos bien, es imposible evolucionar y menos pensar en innovar. Y solo a modo de ejemplo, y acá, bueno, Andrés puso los elefantes, digo, pero me spoileó la presentación. Encima, cuando habló de elefantes, digo, bueno, después puso 6, y yo 6 a 1 me acordé de un 5 a 1, digo, bueno, siempre los colombianos no ganan, no hay vuelta que darle. Entonces, bueno, cuando hablamos del elefante, hablamos de foco en la operación, la seguridad y la eficiencia, en los procesos de liquidaciones, en cumplimiento en los servicios al ciudadano. Cuando hablamos de la evolución, estamos hablando de la mejora continua, la industrialización de las entregas, cambiar los core, esos legacy que tenemos en reformularlos. Y después tenemos el foco en la innovación, que ya lo dijeron en varias presentaciones, es prueba y error, la implementación continua. Y acá hay algunos ejemplos de cosas. Nosotros todos los meses tenemos que pagar esos beneficios, tenemos que aplicar la movilidad, que uno cuando habla de la movilidad piensa que es un porcentaje, y en realidad son miles de porcentajes, porque hay determinadas prestaciones, por ejemplo, de docentes o de magistrados, que la prestación es por concepto, es casi como volver a liquidarle el sueldo a cada uno y ajustarle cada uno de los conceptos. Es algo bastante complejo. Después, bueno, estamos tratando de optimizar nuestros procesos y de automatizarlos. Estamos trabajando, como todas las organizaciones, en la mitigación de riesgo tecnológico, en obsolescencia, seguridad. Y obviamente estamos fortaleciendo siempre nuestros centros de procesamiento alternativo. Cuando hablamos de la mejora continua, un poco la reingeniería de los core, estamos implementando en estos días la reingeniería de nuestro sistema de liquidación de chicos, de activos. Estamos pasando de cuatro sistemas a uno, lo que es un proceso, un proyecto, para que tengan idea, de 40.000 horas, de más de un año y medio. Bueno, este año tuvimos mucho éxito con los préstamos ANSES, para que se den una idea, fue un proyecto Big Bang, que lo tuvimos que desarrollar en seis semanas, y el día que lo implementamos llegamos a 80.000 préstamos en un día, todos por la web, y el día de Pascua llegamos a 119.900 préstamos por la web, lo que es una locura. Y bueno, la infraestructura se la bancó, por todo el trabajo que hizo todo el equipo. Después, bueno, tenemos la reparación histórica, estamos pasando a tener expedientes digitales, para no trabajar más con papeles. Y bueno, cuando dije incorporar prestaciones de los otros organismos, tarifa social. Y ahora vamos a la innovación, ¿no? Yo digo, para innovar esto lo tenés que tener resuelto, pero cuando hablo con mis pares y con el resto de la industria, parece como que la innovación tiene otro glamour. Yo siempre digo que la innovación es como el sexo en la adolescencia. Todos lo quieren, todos dicen que lo conocen. Algunos te cuentan que tienen conocidos que vivieron experiencias extraordinarias. Todos dicen que es solamente juntarlos y que piensen cosas juntas, que sigan sus instintos naturales. Y bueno, como siempre, si algo anda mal, es culpa del otro. Pero la innovación y la introducción de un proceso de innovación en un organismo de este tipo es muy complejo, porque tenés que innovar sin perder la seguridad, sin perder la confidencialidad. Por eso es tan complejo esta innovación. Y cuando hablamos de innovación, bueno, ahí tenemos una serie de proyectos. El primero lo hicimos, que es trámite de TAG con Huellas, fue introducir los proyectos ágiles. Bueno, ya hicimos la primera implementación y ahora andamos por el segundo proyecto. Los segundos no son ágiles, pero son más experimentales, que es certificado escolar. Ese es un proyecto que tiene inteligencia artificial, que te permite que desde el celular puedan escanear certificados sin tener que presentarse en las delegaciones y leer el contenido. Bueno, jubilación digital, ya tenemos para los que es la pensión al adulto mayor, que se pueda jubilar sin meter, hoy lo tenemos en las delegaciones, pero sin introducir ningún dato. Lo calculamos todo automáticamente. Después estamos pensando en hacer una reingeniería de la página web, que tiene muchos años. Eso es una de las cosas para el futuro. Estamos también introduciendo biometría facial para dar fe de vida. Vamos a empezar por la gente que vive en el exterior. Y por último, el proyecto que ahora les dejo a Gustavo y a Roberto, que es la implementación de DevOps, que es la forma en que vamos a cambiar nuestra forma de hacer delivery de proyectos en ANSES. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Gustavo Bauzo, soy el director de tecnología y arquitectura. Quiero hacer una aclaración con Roberto, porque lo presentaron como un asesor. Roberto es en realidad el que está empujando todo esto con su equipo. Nosotros somos los asesores. Claro. Pero, bueno, Roberto es el jefe de arquitectura que junto con otros equipos estamos trabajando en qué. A ver si avanza la próxima. Un poco cuando armamos la presentación, yo vi que este slide nos representaba ampliamente a lo que estábamos enfrentando. Desde hace dos años, diría, no solamente hoy estamos encarando el título de transformación digital, sino que el organismo está cambiando en cómo está haciendo sus cosas. Y eso nos impacta a todos los equipos. Si uno mira este slide, uno empieza a hablar de DevOps y empezar a tratar de cambiar la manera de cómo estamos haciendo las cosas. Y sí, bueno, el ANSES desarrollaba sus aplicaciones en el modo tradicional. Creo que todos lo pusieron en sus presentaciones. Bueno, ya estamos empezando a ser ágiles. Ya tenemos proyectos ágiles. Cuando diseñamos el proyecto de DevOps, estaba planteado en tres pilares. Es cambiar la cultura dentro de la organización de IT, a pensar en DevOps de otra manera, a que los equipos estén integrados. Empezar a tener que desarrollar nuestras nuevas habilidades ágiles. Uno puede discutir, hay mucho para leer. La agilidad viene de hace bastante tiempo. Y tal vez sin proyectos ágiles puede haber equipos que son rápidos o tienen mucho expertise. Bueno, nosotros en realidad lo que estamos haciendo es diseminar esa cultura de agilidad, basado en lo que dijo Miguel antes, de empezar a implementar una gestión bimodal de los proyectos. Tenemos que manejar dos velocidades. Y eso está impactando a todos los equipos. Porque con DevOps y proyectos ágiles, cambia toda nuestra manera de cómo nos relacionamos, por ejemplo. Acá en el auditorio hay presente otras personas del organismo, gente del equipo de seguridad, de los chicos de arquitectura, de infraestructura. Bueno, todos estamos cambiando. Estamos empezando a llevar adelante proyectos de otra manera. Mira, sí tenemos sistemas monolíticos, como todos comentan. Yo quiero dar una visión más romántica de los sistemas monolíticos. Nosotros tenemos mainframe. Y uno podría decir, bueno, la tecnología mainframe existe hace 40 años, menos, 30, bueno, sí. Pero también es cierto que los mainframes se modernizan. También es cierto, y esto es algo que realmente lo estamos haciendo, estamos transformando en todo este marco, transacciones SIGS en APIs. Bueno, es posible. Es posible, ¿por qué? Porque estamos cambiando la arquitectura completa de ANSES. Estamos tratando de diseñar nuestro modelo arquitectónico, donde cambia la infraestructura, donde cambia la seguridad. Estamos en un proceso bastante ambicioso. Por eso todos estamos muy impactados. Habla un poco este gráfico de la infraestructura, cómo vamos a empezar a desplegar nuestras aplicaciones. Y sí, antes teníamos servidores físicos, después virtuales, y bueno, ahora empezamos a hablar de contenedores. Sí, está impactando en los equipos, porque el camino es diferente. Cómo se integran todos los pasos en nuestros despliegues están cambiando. Roberto después les va a explicar un poquito más en qué estadía estamos. Pero todos estamos involucrados. Y bueno, en ANSES hoy empezamos a decir que estamos diseñando nuestra cloud privada. Sí, porque la ambición es ser, en base a ese nuevo modelo arquitectónico que entre todos estamos diseñando, ser una cloud privada. Para que después estar a un pasito nomás de ser híbridos. De hecho, Miguel lo comentó, ANSES intercambia información con muchos otros organismos. Y la verdad que ANSES debe ser parte de un ecosistema digital. Así que bueno, nuestra infraestructura, nuestra manera de hacer las cosas, están cambiando, queremos ser más cloud. Pero también algo importante, lo quiero mencionar porque está la gente de seguridad, es no menor para ANSES cuidar la seguridad. Está Guillermo Pita por ahí que nos dice la seguridad es de todos. También el equipo de seguridad está viendo cosas nuevas porque para ANSES es muy importante eso. Y bueno, ahora los voy a dejar con Roberto, que él es el, junto con las personas y equipos que mencioné, que está trabajando en el proyecto de OpenShift. Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Yo estoy acá para contarles cómo fue el proceso de implementación de OpenShift dentro de ANSES. Si bien las presentaciones anteriores, en comparación, nosotros estamos en pañales, pero estamos poniéndole mucho empeño en aprender e incorporar la tecnología. A fines del año pasado empezamos con un pequeño laboratorio con OpenShift 3.9 y empezamos a investigar y adaptar los nodos que ejecutaban la plataforma con nodos adaptados a la seguridad de ANSES. ANSES no se toma la seguridad a la ligera, por lo que se tuvo que modificar las imágenes en cuanto a la configuración de C-Linux y Puppet para el manejo de la IP table, que permitía a Kubernetes, digamos, modificar las IPs. Luego, en diciembre, ya teníamos un ambiente bajo de OpenShift, en el cual ahí vamos a definir los ambientes de desarrollo, QA y UAT. También encaramos dentro de ese mismo proyecto cómo manejar el ciclo de vida, que sería básicamente la definición de la automatización, desde que el código fuente está en el repositorio de código, hasta que se pasan al despliegue. También no podemos pensar en usar OpenShift para cualquier cosa, o sea, no podemos meter, si bien se puede técnicamente, colocar sistemas monolíticos dentro de la plataforma. Lo ideal es definir una nueva arquitectura, en la cual se contemplen lo que son los microservicios, y bueno, las APIs, y que se adapte a la seguridad de ANSES. A fines de junio ya teníamos la plataforma de OpenShift, la plataforma a configurar, generar los scripts de mantenimiento. Y la siguiente etapa fue tener los contenedores de tal forma que se automatice todo el proceso de desarrollo. Instalamos un GitLab, comenzamos las tareas de automatización basándonos en Schenking, que ya teníamos experiencia porque tenemos otros sistemas cuales utilizan esa tecnología, y utilizamos también Sonar y Nexus para el mecanismo de despliegue. Como dije antes, el ambiente bajo lo dividimos en tres grandes bloques, que sería el ambiente de desarrollo, el de UAT y el de calidad. Y de producción solamente van a ir los sistemas productivos. Y la otra pata que es importante encarar es cómo le decimos a nuestras áreas de desarrollo cómo encarar esta nueva tecnología. Ahí hay que definir los lineamientos, los estándares, las buenas prácticas, cómo generar un sistema que sea dockerizable, cómo externalizar las variables, cómo trabajar básicamente con la herramienta, y no solamente con OpenShift, sino con todas las otras herramientas que forman parte del producto. Cuando definimos la nueva arquitectura, la definimos pensando en microservicios. ANSES, desde el año 2006, pasó de ambiente mainframe a entorno abierto, de tal forma de que ANSES adoptó la arquitectura SOAP para el diseño de sus sistemas. Todos los sitios de ANSES están apuntando a un backend en forma de web services del tipo SOAP. En ese entonces no existían herramientas de seguridad que brindaran la seguridad a servicios basados en métodos, y ANSES desarrolló su propia herramienta de seguridad. Con lo cual, eso nos presenta una barrera en la adopción de la tecnología de API REST. No tenemos cómo asegurar los servicios REST. Empezando desde el sistema de autenticación hasta el sistema de administración de las APIs. Para la nueva arquitectura que va a ir sobre OpenShift, definimos que los front-end vayan a las APIs a través de un API Gateway que en este momento estamos probando, TreeScale. Como Identity Provider, vamos a probar RHSCO, en lo cual ya estamos empezando con las implementaciones y las pruebas en base al estándar OpenEdgeConnect y O2.0. Bueno, este es el modelo de seguridad que vamos a implementar para poder asegurar todo lo que son las APIs, poder tener auditoría y control sobre la gestión y administración de todas las APIs que tenemos, porque digamos que administrar 10, 20 APIs es un tema, pero administrar 3.000 es otro. Y con todas las fuentes de información que tenemos desde el punto de vista de los usuarios, tenemos que los usuarios que son los ciudadanos que utilizan los servicios de ANSES, utilizan la clave de la seguridad social. Eso está en un repositorio del RHDS, el Director y Services de RHAD. Lo que tenemos como los usuarios de los empleados de ANSES están en un Activity Directory. Conectarnos desde el SSO hacia estas fuentes de datos va a ser un tema de implementación bajo un proyecto de un nuevo autenticador, que va a generar creenciales JWT o JWES con certificados provistos por ANSES. El tema del API Gateway, también seleccionamos el Treescale, porque tiene las tres partes fundamentales que debe tener cualquier API Gateway, que es el API Gateway en sí, que es el que hace todo el trabajo. El portal del desarrollo, que es el encargado de tener el catálogo de todas las APIs que los desarrolladores puedan registrar y buscar las APIs que necesiten documentándolo a través de Swagger, porque perdemos lo que teníamos con los servicios SOAP, que es el WCL, en el cual teníamos el contrato del servicio, los nombres de los parámetros, la parametría de entrada y salida. Por último, también tenemos el portal de la administración, que es donde la gente de operaciones y la gente de seguridad informática pueden aplicar las políticas específicas para cada uno de los servicios que se expone, ya sea hacia otras aplicaciones o hacia otros organismos. También tenemos que conectar ese autenticador a otros sistemas de identidad, como son los sistemas biométricos, y a través de certificados X509 para organismos que consumen los servicios de ANSES. Todo esto monitoreado, obviamente, por Locktash, Elastic Kibana, Grafana y Prometeo para el estado de salud de la plataforma. Bueno, eso es lo que estamos trabajando actualmente, y todo este proyecto no se podría realizar sin el apoyo y el aval de los directores, y sobre todo con la capacitación de los recursos. Es muy importante esto, dado que no es fácil encontrar ni en el mercado, por más que pudiésemos incorporar recursos, recursos con el perfil necesario para llegar a cabo estas tareas de automatización. Y sobre todo, otra lección aprendida también es perderle el miedo a la tecnología, porque la mayoría de las áreas de ANSES se encuentran como en una zona de confort, en la cual están cómodos porque conocen la tecnología, hace años que la manejan, y confían en su conocimiento, en sus capacidades, para resolver la mayoría de los problemas. Y venir con estas nuevas tecnologías, en las cuales prácticamente se desconoce dentro de ANSES, provoca esa incertidumbre y ese temor al cambio. Lo que les recomiendo es empezar a investigar, que los directores de sus áreas apoyen, digamos, la innovación, y buscar talentos, y si no se pueden buscar, formarlos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.